¿Sabías que la Oficina de Inclusión del Politécnico Gran Colombiano está orientada al fomento de la participación educativa de personas que, por razones sociales, económicas y políticas, han estado en condiciones de vulnerabilidad para el acceso, permanencia y graduación a la educación superior y la cual está en línea al contexto laboral? ¿Sabías que la inclusión es un elemento fundamental de la misión institucional y está definida en el Proyecto Educativo Institucional? ¿Sabías que la equidad y la accesibilidad, elementos fundamentales de la inclusión, son parte de los principios por los que se rige la institución y que están consignados en el Proyecto Educativo Institucional? ¿Sabías que el Poli cuenta con una oficina de inclusión desde 2019, la cual se encarga de acompañar a estudiantes con discapacidad, víctimas del conflicto, habitantes de frontera, personas en tránsito a la vida civil y pertenecientes a comunidades étnicas para favorecer su proceso académico? ¿Sabías que el Poli fue reconocido por el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, por garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en mayo de 2018? ¿Sabías que la institución semestralmente realiza campañas de caracterización de los estudiantes nuevos y desarrolla campañas con estudiantes antiguos para identificar las condiciones particulares que puedan afectar sus procesos académicos a fin de poder atenderlos de una manera oportuna? ¿Sabías que la participación conjunta de los estudiantes atendidos en la oficina de inclusión y el aporte de sus familias y del equipo de apoyo son elementos fundamentales en el éxito de las estrategias que se plantean para hacer frente a las actividades académicas? ¿Sabías que desde el momento de la inscripción y con el fin de atender de manera oportuna las barreras que se puedan presentar en el proceso académico, existe una articulación entre la oficina de inclusión y el área de admisiones que permite acompañar a estudiantes que por sus condiciones personales puedan tener algún tipo de necesidad educativa? ¿Sabías que con el fin de optimizar la utilización de recursos del apoyo institucional y favorecer el rendimiento académico, la permanencia y la oportuna graduación de nuestros estudiantes, existe un equipo de apoyo institucional desde la oficina de inclusión, la consejería académica, el centro de psicología y Plan Huella, donde se hace seguimiento cercano a cada uno de los casos atendidos? ¿Sabías que el Poli cuenta con el programa Conectando Talentos, desde el cual entre el área de recursos humanos y la oficina de inclusión se promueve la vinculación de población diversa en los diferentes roles en la institución? ¿Sabías que cada que inicia un periodo académico los docentes son informados sobre los estudiantes que están en atención por la oficina de inclusión? Esto con el fin de notificarles los ajustes que se tienen establecidos y se les brinda acompañamiento para que cuenten con los recursos necesarios en sus procesos de enseñanza. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano